Las funcionarias de los jardines infantiles y salas cunas de Hualpén están en pie de guerra, ya que rotarán a 60 funcionarias y según ellas, esto traerá consecuencias negativas para los pequeños. Una decisión tomada por el municipio gualpenino y que rechazan estas trabajadoras. Yo creo que este tema de la rotación va más allá. Yo creo que ya va a un tema más político de ingresar otro tipo de funcionarias, que no son parte, incluso que no son ni siquiera de la comuna de Hualpén. Encuentro insólito que nos avisen de tres días antes que nuestros hijos les van a cambiar sus tías. Tías que han estado tres, cuatro años seguido con ellas, que han formado vínculos, lazos con ellos, donde nosotros nos vamos a trabajar con tranquilidad porque sabemos que esas tías los conocen a nuestros hijos. Y obviamente nos sentimos afectados, ¿por qué? Porque los niños, por ejemplo, mi sobrino hoy día no quiso entrar, porque la tía Claudia Carrasco, que es su tía, ella no va a estar más acá. Entonces encuentro ilógicamente que la alcaldesa dé un fallo el día viernes antes de que comiencen las clases. Esta rotación repentina supuestamente será el caso de violencia contra menores al interior del jardín San Isai, y que significó el sumario y posterior desvinculación de tres funcionarias del establecimiento. Hoy reclaman que pagarán justos por pecadores. O sea, nosotros entendemos que lo que debiera haber ocurrido aquí es una relación armónica entre la autoridad y las funcionarias. Debieran haber conversado, debieran haberle avisado con tiempo. Y eso no se hizo, y eso agrede a las trabajadoras. Nosotros, bueno, lo personal, tanto familiar como a poderos indígenas, lo hemos tomado muy mal. No avisarnos a última hora, siendo el viernes a las dos de la tarde, ¿cierto? Y a trabajar con los niños el lunes al mismo tiempo es difícil. Todo esto viene de una parte pedagógica, ¿cierto? Atrás de nosotros. Las tías planifican todo un año, hacen su lana anual para el año subsiguiente, y estos son equipos que se quiebran. Desde el DAEM de Hualpén indican que es una medida legal, y que en ningún caso involucra despidos, y ejercer esta rotación es facultad de la administración municipal. Es una medida, ¿no es cierto?, de rotación que la autoridad, emana de la autoridad, y que está dentro de los marcos jurídicos. Y es una rotación que se hace, que tal vez a lo mejor se hizo masiva, y se hizo a lo mejor por primera vez, pero la verdad las cosas que a nivel Junji Nacional se hace esta rotación, y se está llevando a cabo incluso en este momento en algunos jardines de la Junji de diferentes regiones del país. Las funcionarias rotadas buscarán la forma de revertir esta situación para continuar en sus respectivos jardines y salas cuna, en contra de la decisión del municipio Hualpén, que no comparten por ningún motivo.